Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor Que suban los telones de mis ganas de reír Que le tapen la boca si se pone a discutir Me llevo a la corriente, soy un feliz camarón Que hay que mostrar los dientes y viene de camaleón No me pregunten más que ya no quiero contestar Tengo poquito y nada pero mucho para dar Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal Voy lleno de confianza y de respeto en los demás Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está Vamos a hablar de algo que nos haga divertir Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir No soy ningún profeta, soy un simple aguantador Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar No mi llevan al nicho y como un bicho terminar Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Solo se acerca para ser La que no puedas escapar Sería muy bueno saber y no pensar Sería de nuevo saber pa' nunca hablar Ser un fantasma deambulando por ahí Ir levitando ajeno a todo y no sentir Pero no puedo, es más fuerte que yo Lo veo todo, la rabia sube la presión Me transformo y voy Ya no es tan lejos y ahora está en voz el dar Sobre tu cara se te van a colgar Maldita excusa la que pintas ser quien sos Y alguien dibuja realidad solo pa' vos No es nada nuevo decir yo paro acá Con los de menos, con los que buscan reventar Y ahora dónde estás Reventar Y ahora dónde estás Es muy difícil soltar sin antes agarrar Y eso no te hace especial ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar Hoy me doy cuenta La suerte no está aquí Y los esquiva Y los esquiva Ya se parece a ti ¿Quién los ahoga y no los deja respirar? ¿Quién es el guapo que se arrime a confesar? Estoy seguro Que le falta valor Detrás del muro Ya casi no queda calor Ya casi no queda calor Me transformo y voy Calor Me transformo y voy Es muy difícil soltar sin antes agarrar Y eso no te hace especial Y eso no te hace especial ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar Es muy difícil soltar sin antes agarrar Y eso no te hace especial ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venió con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón Que con la vida es así Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Se fue militante en un descontrol Pensó que ser un héroe era ser Peleó con uñas, dientes y corazón Pero nunca pudo salir Pero a este tipo le gustaba escuchar Y mucha gente le habló Muchas historias tuvo que compartir Para explicar su razón Hay que tomarse un tiempo pa' comprender Que solamente sos lo que sos De ahí a todo lo que tú quieras hacer Esto ya depende de vos Esto ya depende de vos Esto ya depende de vos Y esto ya depende de... ¡Vos! ¡Vamos! 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 Para los que tienen miedo Vamos arriba tengan fe Pa' los que ya se la juegan No se olviden lo que fue Pa' los que están enterrados Más allá del socavón Hay que darle coca al tío Y laburar con su perdón Voy Procurando dinamita Fue el catalizador Con el pico reventando Cada vena su sabor Cuatro horas masticando Para poder descansar Dos minutos con el diablo Y otra vez vuelve a picar Voy 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 Te digo que sí voy 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 Será que no tiene miedo Dentro de la oscuridad Como topos por el suelo Con la suerte es su verdad Para todos día a día Para muchos tradición No se olviden del pasado Aunque pese el corazón Voy 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 Te digo que sí voy 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 Ahora ya no sale nada Ya no sale nada Solo escucho la explosión Que revienta las entrañas Ya cumplida la ambición Y esa voz que no está lejos Que llora necesidad Caminando el laberinto Sigue pidiendo igualdad Voy Voy Y ahora Ahora ya no sale nada Y ahora sí voy Voy Y ahora sí voy Voy Y ya no sale nada Y ahora sí voy Música Me levanto a la mañana, busco el sol bajo mi cama Sabemos que la vida dura, pero la amargura no es la solución Me levanto a la mañana, busco el sol bajo mi cama Sabemos que la vida dura, pero la amargura no es la solución Es la peor prisión del alma, es la peor prisión Es la peor prisión del alma, es la peor Mejor abrir la mente, mira siempre al frente Que ningún camino lleva igual destino Mejor abrir la mente, mira siempre al frente Que ningún camino lleva igual destino Depende de lo que hagas en este instante No le dios, no le dios, ni lo que hiciste antes Mañana, yo me pregunto cuando va a ser Mañana, yo me pregunto cuando va a llegar Mañana, yo me pregunto cuando, cuando va a ser Mejor abrir la mente, mira siempre al frente Que ningún camino lleva igual destino Mejor abrir la mente, mira siempre al frente Que ningún camino lleva igual destino Depende de lo que hagas en este instante No le dios, no le dios, ni lo que hiciste antes Para Para La realidad, loco moro, si se apaga dale luz Por tirano se merece que lo jueguen en la cruz Suenan tiros en La Habana, pero es mejor no correr Si te arrancas los carteles, no te vayas a ofender La, 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 la Venden vida descartable para el nabo que está ahí Que seguro se la compra, pa' decir que estuvo aquí Vayan sudando la gota, porque viene a lo mejor Vayan pelando la seda, que la vela ya llegó La, 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 la... No más Corrucción en la tierra No más Tigalín en el cielo No más Matanza de colores No más Intereses ajeno Los pueblos de alma viril, saltan sangrientas de tapas Se reincorporan en chapas, los mártires del Brasil Las piedras, a su cubil, los hombres hacia la aurora La legión libertadora en mi guerrilla plaza Y cuando se grita basta, inaprazable es la hora Venden vida descartable para el nabo que está ahí Que seguro se la compra pa' decir que tú o a ti Vayan sudando la gota porque viene a lo mejor Vayan pelando la seda que la vela ya llegó La, 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 la No más, corrupción en la tierra, no más, iranían el cielo, no más Más cansada de colores, no más, iranían el cielo, no más A la, 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 la. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar Y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós Adiós a todo placer, que te saque de la amargura El montrado ya no aguantaba más, dejó de un callo y de pie por la fe Que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo Ya no había letra, pasó caminar, amanecía y la pelea otra vez Buscándole su lugar, para que se la juegue anterior Y sin embargo levantó Copas y copas al dolor Al dolor de seguir vivo, que es lo bueno que tiene el dolor Y también al placer de ganar y perder Cuando todo parece jodido es cuando hay que joder El día se iba y con eso penar Ya estaba listo pa' verla volar Que no se vaya a caer Y estaba cuando se roba el puesto Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós El amor sabe mirar Lo que duró yo era un muerto Ya se olvidó de lo lindo que fue Ya se olvidó y no se va a acordar más Era feliz sin amor Pensaba y se le caía una gota No se me quede, José, por favor Alguna vuelta le vamos a encontrar Y déjese de pensar Que la música es una nota Y con orgullo levantó Copas y copas y copas Al dolor Al dolor de seguir vivo Que es lo bueno que tiene el dolor Y también al placer de ganar y perder Cuando todo parece jodido es cuando hay que joder Si todo parece jodido es cuando hay que joder Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Todas las cosas que salgo a buscar, esas cosas que hoy son recuerdos Me dicen que esta vida es corta para mí, y vivo como puedo Ya no queda rato pero lo sabrán, de las personas desaparecidas No entiendo que haya gente que no vio a su alrededor, a esas mentes asesinas Y una flor por un favor que haga siempre lo que quisiste Que juegue con cartas a color y haga siempre lo que quisiste Acordate de lo que sos, no me miras por lo que tengo Hoy tengo muchas cosas y mañana no, no sé a quién contarle un cuento Tengo trampa pa'l represor, creo que a lo malo ya le llegó el tiempo Hay canciones frías que te dicen con razón, que la vida es un momento Y ahora que lo pienso bien, no me acuerdo cuándo te fuiste Si fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo te fuiste Vamos arriba hermano ya le llegó el tiempo Y ahora que lo pienso bien, no me acuerdo cuándo te fuiste Si fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo te fuiste Si fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo te fuiste Yo por más que pienso no puedo entender Cuánto más te falta para reaccionar Es mucha la agonía y tú con un café Seguro por la noche va a ser un champagne Ya lo tenés todo pero querés más No sé a qué le dejes algo a los demás Sufriendo con la tela y se te puede ver Pero si ves miseria cambias de canal Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que este mundo jodido ya le sale vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies A vos te ilumina un sol artificial Solo te motiva lo que es material Cuánto de tu vicio vas a perder hoy Junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando solo en ser feliz Siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que este mundo jodido ya le sale vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos Y ninguna dejaré A vos te ilumina un sol artificial Solo te motiva lo que es material Cuánto de tu vicio vas a perder hoy Junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando solo en ser feliz Siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que este mundo jodido ya le sale vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que este mundo jodido ya le sale vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Pies, pies, pies Que este mundo jodido ya le sale vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies ¡Vamos arriba, che! Y tu recuerdo Permanecido Me está diciendo, me está diciendo Que no hay olvido ¡Prede mi canto! Que no te olvidas Piel y latido Piel y latido Sombra encendida Llevo en el alma Como puñales Filo vestido Filo vestido Semanas de ale Ya no te espero Nada me explico Madera muerto Madera muerto Te creo Te creo ¿A qué ha venido? Vuelve al pasado Déjame solo Déjame solo ¿Quién te ha llamado? Llevo en el alma Como puñales Filo vestido Filo vestido En manantiales ¡Vamos! Correo no te espero Pasar la música En manantiales En manantiales Filo venden ¡Suscríbete al canal!